Yo vivo en Costa Rica siempre, me siento muy bien. Mi inserción en la lucha revolucionaria fue espontánea. Nadie me empujó, nadie me presionó, no fue un reclutamiento así, un poco a contrapelo. No, todo se dio en función a esa realidad que vivíamos en Nicaragua. Y yo me entregué y mi cuota, absolutamente desigual en relación a la cuota del sacrificio de quienes dieron la vida, mi cuota fue entregar mi canto. Derrocamos la dictadura con un entusiasmo impresionante. Creíamos que estábamos siendo protagonistas de la revolución más linda del mundo. Estuvieron otros gobiernos y el Frente Sandinista volvió de nuevo a ganar, por medio de los votos, la presidencia de Nicaragua. Y parecía una etapa de mucha estabilidad económica, de mucha tranquilidad, pero el gobierno ortográfico de Daniel Ortega empezó a retroceder en términos de esa pureza que inicialmente era característica de nuestro proceso revolucionario. No son las presiones internacionales las que van a resolver nuestro problema. Esa es una colaboración solidaria que aceptamos. Somos los nicaragüenses los que tenemos que dar toda la energía creadora, todo nuestro sacrificio, toda nuestra voluntad para rescatar a esta Nicaragua. Y para aquellos que creen que Nicaragua no va a salir de este agujero, basta que ustedes se asomen a las calles de nuestra Nicaragua todos los días. Hay una frase que dice, nos quitaron todo, que hasta nos quitaron el miedo. El pueblo de Nicaragua hoy está escribiendo su historia, jalonada de heroísmo, de vehemencia, de fervor patriótico. Y vamos a salir adelante.